La pregunta que le hice a Vero, porque ustedes nos vemos sentados ahí, uno al lado del otro, todos los días en la casa de los famosos. ¿Cómo va esa relación? ¿Han limado asperezas? ¿Cómo va la cosa? Pues sí, sí hemos hablado después de cada gala, hablamos un ratito ahí afuera antes de irnos ya. Y pues sí se han aclarado muchas cosas. Obviamente no podemos inventar de que no pasó esto, sí pasó lo otro, porque el público lo sabe todo, ¿no? No, lo que pasó, pasó y todos lo venimos. Exacto, entonces, pero bueno, lo que digo, todos cometimos errores, yo también los cometí, obviamente, ahí adentro en la casa. Unos diferentes a otros, errores, hay tipos de errores, ¿no? Obviamente. Y pues, todos los estamos pagando ahorita, en este momento, o sea, que no es este, ya cometiste el error, ¿no? Y lo que también digo siempre, en mi vida error me he cometido, no sé si cientos o miles, quiero pensar que no son miles, pero sí cientos de errores, y los he pagado, ¿no? Pero no. Y eso no me ha hecho mala persona, o sea. No creo que sean errores, no, no, no. No son errores, Jorge, son experiencias. Experiencias, sí, pero de los errores son las experiencias también, y de ahí aprendes si quieres aprender, si no también. Hay mucha gente que lo comete 30 veces y sigues cometiéndolo toda tu vida, ¿no? 100%, pero, por ejemplo, yo le dije a Veró ahorita, que estoy platicando con ella hace un rato, yo encontré en la reacción humana de Jorge, que había estado lastimado por lo que había sucedido entre ustedes, porque él genuinamente hubo una conexión y se ilusionó contigo dentro de la, en ese universo. Claro, ya cuando sales y ves todo desde otra perspectiva, pues es distinto, pero yo creo que ella también, de la manera en que habla de ti, todavía hay un enganche emocional entre ambos. Y entonces por eso yo le dije, ¿cómo llevan ustedes ahora la relación? ¿Se platican? ¿Son más amigos? ¿Existe la posibilidad de que en mi futuro no muy lejano nos juegamos juntos? Rodner, créeme que por mi forma de ser, o mi carácter, o mi temperamento, no sé, si yo considerara que fuera una mala persona, ni siquiera le dirigiera la palabra, y en el foro yo diría, así directamente a la producción, no la quiero al lado mío, que me la sientan al lado mío, porque ellos no sientan ahí, como ellos quieran, a preferencia de lo que sea, ¿no? El show, del tiro de cámara, lo que sea. Pero yo sí diría, tranquilamente, yo diría, oye, no la quiero aquí a mi lado. Pero como considero que de repente sí, son equivocaciones que tenemos en la vida, y no considero que sea mala persona, pues no me incomoda, o sea, que la gente piensa, ah, porque entonces ya salí bailando allá, siempre bailo, generalmente con Tefi, ¿no? Antes pone música y me pongo a bailar. Ajá. Y ese día bailé con Verónica, y el público, no, ¿cómo se te ocurre? Salí explicándolo, oye, no la odio, no, no es que me clavó un cuchillo, estoy en un hospital así agonizando y me quedan dos días de vida, o sea, no, tampoco es tan grave el asunto, ¿no? Son errores que cometemos, y pues, claro, sí te digo, si considerara que fuera mala persona, sin ni, yo soy así, ni siquiera el saludo, a nadie. Ahora mira, yo que soy una persona muy visual, me parece que hacen muy linda pareja. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Y aparte de vestimenta de moda y todo eso. Bueno, mira, vamos a entrar ahora en materia. Oye, una cosita que quiero adelantar. Yes, diga. He estado viendo las entrevistas, las de ahorita, y desde anteriormente, no sé si mi intuición, pero, y lo digo aquí abiertamente, a Ernestina Gisela, no te creo ni afuera de la casa ni adentro de la casa. Y si te parece que sería como insultar, decir, ofender y todo, pero cuando decimos las verdades, hay que decirlas, se pueden decir, mientras tú no ataques ni insultes a nadie, está perfecto, ¿no? Bueno, yo lo sentí desde el principio, desde el principio lo sentí entrando a la casa nada más, y lo intenté como cuatro o cinco veces por ahí, que me vieron en el gimnasio, una vez en la cocina, una vez en la lavandería, que me acerqué a Gisela porque dije, puedo estar equivocado, mi percepción puede ser mala, quiero acercarme a ella, ¿no? Pero algo me decía que no, de hecho se lo decía Verónica, oye, no sé, pero no me vibra ella como, tengo un personaje, está esto. Y eso es lo malo, porque a mí me dijeron, va a ser un reality donde la gente te conozca a ti como persona. O sea, no me están diciendo, toma este libreto, ¿no? O interpreta un personaje que tú quieras, ¿no? Entonces yo fui como soy yo, la gente me vio enojado, me vio triste, me vio molesto, me vio bailando los sábados, me vio haciendo ejercicio, un día que no quería levantar la cama, pero no me levantaba, prendido. De hecho, tanto fue así que la primera noche que llegué, que me puse el mameluco. El mameluco. Yo sí sentí desde ahí una conexión con Verónica, pero también al día siguiente, yo digo, uy, habrá sido efecto del alcohol, de los tragos, no sé. Pero al día siguiente y así también sentí que era algo así, pero no. No, yo te digo, yo lo acabo de decir. Entonces yo dije de ambas partes y dije, ah, pues. Lo acabo de decir hace poco y se lo dije a Verónica, que a mí me parece, o a Daniel, me parece que tu actuación fue muy genuina, que todo lo que vimos de Jorge Aravena es coherente con lo que vimos dentro y fuera de la casa, inclusive las cosas que estás diciendo. Una cosa que yo no compro ahorita, yo, Ronder Figueroa, yo respeto lo que la gente me diga. Yo no compro que después, si tú has tenido severos pleitos con Alicia Machado, deseas que sea ella la que gane. Yo. Pero yo pensaría en un mundo lógico de decir, si yo tuve enfrentamientos, pero severos con esta persona, preferiría que ganara cualquiera de los otros cuatro. Siento que ahorita todos quieren que gane Alicia porque la fanática de Alicia es una tomana. Pero no, pero eso también me parece absurdo, ¿no? Por lo menos lo que dijo Christian hace un par de días. Y mira que me cae bien Christian también. Sí, sí, sí. Pero que digan, no, que le tienen miedo a los fans de Alicia. O sea, qué miedo voy a tener, cada quien tiene su fan y ya. Y si te dejan de seguir o te atacan, pues te atacan, ni modo. Claro. Entonces, si fuera así, voy a estar a favor de todos porque todos tienen fans. Entonces, para no quedar mal con este, ni con este, ni con este. No, yo quiero, yo soy la paz en el mundo, quiero a todos. O sea, es mentira. Uno siempre tiene preferencias, ¿no? Sí, igual es lo que te digo. Uno tiene empatía con personas. De las que están ahí, mis preferidas son Alicia y Mane. Y eso lo he dicho. Alicia y Mane. Mane me gusta compartir con ella nada más menos de una semana. Yo creo que en una sola fiesta compartí. Y me pareció una persona muy, muy, este, aparte de, primero que nada, muy simpática. Es muy simpática. Claro, y ella tiene varios realities, sabe cómo hacerlo también. Pero si estuviera fingiendo, también se te notaría, ¿no? Y si lo está fingiendo, lo está haciendo bastante bien. A mí me gusta. Yo la veo por aquí en el en vivo y me río de todas las cosas que dice. No, sí, sí, sí. Bueno, y que fíjate que yo se lo dije. Me gusta su personalidad. Yo lo dije, yo le dije, si ella, ella en un momento, la gente pensó, como es amiga de Celia, va a apartarse por completo de Alicia. Y no, crearon una empatía, son similes, se ríen, se divierten, son cosas, hacen su cosa del huevo, que se lo pasan por el cuerpo, lo leen bajo el agua. O sea, se han hecho... Sí, no, no, eso sí, me reí mucho con el huevo. Yo creo que, por eso lo dije, por eso que Alicia llevó al primero finalista, porque se pasó bien el huevo. Por todos lados tuviste su... Lo dijo... Y otra cosa, que la gente se lleva... La gente... No, no, es que la gente lo vio, se pasó el huevo por partes y pues le sirvió, ¿no? Obvio. Ahora, Jorge, te quiero preguntar. Aquí la gente está diciendo... Te quiero preguntar. De los cinco finalistas... Casi nunca me dan tiempo de hablar, entonces quiero soltarlo todo. No, tú sueltas, Luchel. Pero de los cinco finalistas, ¿quién consideras tú que no ha debido llegar a la final? Mira, en ese sentido, sí, si están ahí los cinco es por algo, ¿no? Bien sea porque el público no le dio tiempo de sacarlo, porque sabemos que hay gente ahí que también está porque no dio tiempo. No hubo más semanas, no hubo más eliminaciones como para sacarlo. Pero por alguna forma, por alguna razón, están ahí. Entonces, pues ya están ahí. Ahora, este... Ok, te lo planteo así. De los cinco que están ahí, ¿quién no te gustaría que ganara? Uy, se está cortando la voz. No te escucho. No escuchas bien, tú. De los cinco que están ahí, ¿quién no te gustaría que ganara? ¿Quién no me gustaría...? Lo que pasa es que ya al decir quién me gustaría que gana, ya todos los demás quedan fuera, ¿no? Y me gustaría que gane Alicia. Entonces, comenzando por ahí. O sea, no voy a ir por uno por uno. Este es primero, segundo, tercer lugar, cuarto lugar, no. Yo quiero que gane Alicia y punto, ¿no? Y en dado caso que no sea así, pues man, Eli. Ok, te quiero preguntar. Te digo que Pablo también, Pablo me cae muy bien, lo conozco desde hace muchos años, y sí siento que cometió un par de errores ahí, este, graves, que me asombró porque conozco a Pablo. O sea, yo nunca lo vi molesto, enojado, diciendo cosas que creo que se pasaron de la mano ambas partes, ¿no? O sea, tanto en la discusión me refiero con Alicia, ¿no? Tanto Alicia con él. Y también reconozco al público, también reconozco que Alicia sí se le va la lengua muchas veces. Entonces, yo se lo he dicho también. Pero por eso gusta. No es que sea como dice una pelén dulce, pero sí, pero gusta su honestidad porque lo dice de frente. Por eso gusta Alicia. Por eso es fácil hablar a las espaldas de la gente. Yo siento que Alicia, al fin y al cabo, Alicia dice las cosas como son. Se le sale de las manos, se le escapa de la garganta y se le sale de las manos. Después se disculpa, se ríe y ya, pero ya lo soltó, ya lo dijo, ¿no? Entonces, hay cosas que de repente no debería decir. O de esa forma. Sí, también opino lo mismo. No es que crean que digan que Alicia es la perfección humana porque... No, todos tenemos virtudes y todos tenemos defectos. Y ella, yo pienso que en muchas ocasiones ha mostrado las dos caras de la moneda también. A ver dónde está. Pero te quiero preguntar algo. ¿Has hablado con Gaby Spanik después de que salió de la casa de los famosos? ¿Te has logrado sentar con ella, tomarte un café o no? No, no, nada. De hecho, por ahí me dijeron, Jorge, te dejó de seguir. Yo, ¿en serio? Ah, ok. ¿En serio? Bueno, ya saben, sigan a Jorge Aravena en sus redes. Jorge Aravena M. Y a mí también, Rondel Figueroa. Síganos en nuestras redes. Me dejó de seguir. Pero mira, una cosa que quiero aclarar, y yo se lo dije a Gaby. Gaby, no, te estoy atacando. Simplemente, Alicia sí tiene carrera. O sea, no puedes decir que no tiene carrera. Que sea diferente la tuya, la mía, la del otro, la de Rondel, quien sea. Cada quien tiene su carrera. Pero no vengan a decir. Entonces, eso es lo que me incomoda a mí, porque las cosas se dicen de frente. Pero si está, estoy en un foro donde la cantidad de gente está atacando a Alicia, atacando a Alicia, yo me considero amigo de ella. Pues voy a salir a defenderla. Voy a salir a decir, hay un momento. A menos que todo lo que digan sea cierto. No me queda otra cosa que carme callado, porque es verdad. Esto es verdad. Esto también, esto también. Pero basta con el ataque tan cizañoso que yo digo, pues, oye, un momento. Tampoco la cosa es así, ¿no? Entonces, mucha gente se enoja conmigo porque lo digo, pero ¿por qué no? O sea, a mí también me gustaría que si alguien está hablando mal de mí, y yo no estoy presente, si eres mi amigo, mi amiga, pues digas, oye, un momento. Mira, por ejemplo. O delante de mí no te expresas así de jodido. Mira, por ejemplo, lo que ha pasado ahorita en este live. En el momento que tú llegas, hay 5.000 personas conectadas, cuando antes habían 2.500. ¿Por qué? Porque la gente quiere escuchar de tu boca sinceramente lo que vas a decir. Porque la gente sabe que lo que tú dices es verdaderamente lo que piensas, sin temor. Porque la gente está hambrienta de escuchar a la gente hablar sin miedo. Sí, lo que pasa es que sí se puede, mira, todo se puede hablar sin miedo. Puedes decir todo lo que sientas. El asunto es cómo lo dices. Nada más. Ahí está la diferencia. Porque puedes decir lo mismo y puedes quedar tan mal. Obviamente, no a todo el mundo le gusta que sea yo tan directo también. No es que le guste, ¿no? Le dicen, no, que eso no es de caballero. ¿Por qué no? O sea, que los caballeros no podemos expresarnos. No podemos decirle a una dama. Yo siempre le he dicho, yo sí me refiero diferente. Y siempre va a haber una diferencia en mí cuando estoy discutiendo un tema con una dama a con un caballero, con otro hombre. Porque sabemos que con la dama tenemos límites. ¿Hasta dónde se puede llegar? Con el caballero, de repente, no hay límites. Porque somos hombres y de ahí puede pasar muchas cosas más. Bueno, quién se lo dijo Alicia a Roberto. No te pelees con Celia porque siempre vas a tenerlas de perder cuando peleas con un hombre o con una mujer. Ahora, te iba a preguntar, ¿qué te pareció el día de ayer este encuentro de Alicia con Roberto? Pues a mí no me pareció, desde el principio no me pareció. Lo digo directamente, no me gustó que llevaran a Roberto porque era un riesgo muy grande para Alicia. Sabemos que Alicia sí está, como lo dije ayer, un poquito más que ilusionada. Se podría decir empezando el enamoramiento. Y si es que ya no está ahí, ¿no? Yo la veo enamorada. Es muy vulnerable la persona. Y más todavía en el encierro. Bueno, entonces, para mí era un riesgo muy grande que yo dije, pues vamos a ver cómo se comporta tanto Alicia como Roberto. Al parecer, todo salió bien, creo. Ya. Entonces, a menos que salga. De repente. Pues sí, obviamente. Sí, ¿cómo no va a estar contenta? Si es la persona que le gusta. Y pues ojalá que si sale y si son la pareja, pues que les vaya bien, ¿no? Que les vaya bien. Pero sí que sea con honestidad de ambas partes, ¿no? Con sinceridad. Claro. Ahora, te tengo que preguntar. ¿Sospechaste tú que estos cinco iban a ser los finalistas ya a la recta final de la competencia? ¿O pensaste que otros los que estaban afuera merecían estar adentro de esa final? Mira, a mí a nivel de persona, así como, yo creo que como entré yo a ser tú mismo, le guste a la gente o no le guste, simplemente ser tú. Yo considero que desde el principio a mí me gustó mucho, o me hubiera gustado que estuviera ahí Uriel. Me parece una persona honesta. Sí, a mí también. No lo conozco desde hace mucho tiempo, sino ahorita del reality nada más, ¿no? Pero tú, yo creo que se ve la gente en la mirada, en su forma de actuar, en su forma de hacer las cosas y todo. Sí, él es un muchacho no. Uriel y Daniel, yo creo que son dos personas de las más. No quiero decir que los demás sean deshonestos, por si acaso, sino yo considero que los más honestos de la casa, Uriel y Dani, y me hubiera gustado que estuvieran en la final. A mí me hubiera gustado verte a ti en la final, por ejemplo. Pues no, a mí también. No, si entré ahí yo también hubiera que estar en la final. Cosa que, pero agradezco al público que me haya sacado, porque pues ahí me di cuenta de que... Bueno, yo siempre dije... Yo siempre dije que encontré absolutamente incongruente que si Verónica, como ella misma lo había exteriorizado, no podía estar sin ti dentro de la casa, te hubieras puesto en una situación en la que te eliminaran y te pasaron la cuenta y te sacaron. Ese momento yo creo que hubiera cambiado el desenlace final de este reality. Si ella te hubiera rescatado a ti, yo creo que tú estuvieras hoy por hoy en esa gran final. Pues tal vez, no sabemos, porque todavía de ahí faltaban como que 6 semanas o 7 semanas más y ahí podían pasar muchas cosas que también el público hubiera decidido sacarme o mantenerme, ¿no? Eso sí ya nunca lo sabremos, ¿no? Ahí sabemos nada más que por lo menos una semana más iba a estar. Entonces, pues ya no sabíamos que seguía, ¿no? Y pues cada quien con su decisión, como te digo, nos equivocamos. Sí considero y lo digo que fue una equivocación y también yo le dije que no me salvara, ¿no? Pero más bien era como a prueba porque... Porque pues en el caso mío, si yo no puedo estar... O me muero si estar sin esa persona y mi mano está a salvarlo, pues yo voy a salvarla a morir, ¿no? Obvio, obvio. Pero con las mujeres no se puede... Con las mujeres hay que ser directos. Hay que ser directos, porque las mujeres a veces... O sea, que a morir le hubieras dicho, oye, si me amenazan, sálvame, te hubiera salvado. No, 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 no. Mira, ¿sabes qué me cuesta, Rosner? Muchísimo pedir algo para mí, por favor. Si tú te pones a ver, creo que jamás en mis redes he puesto síganme, no sé qué. Por favor, síganme, no sé qué. Jamás, yo creo que ni una sola vez he puesto síganme. Yo creo que la gente que me sigue lo hace por cariño. Son seguidores reales, porque sabemos que hay muchos por ahí comprados que tienes 3, 4 millones de seguidores y tienes 200 mensajes. Entonces, eso lo sabemos, ¿no? Y lo peor de todo es que los productores te contratan porque, ah, no, tienes 4 millones. Resulta que hacen una obra de teatro y van 3 personas. Entonces, este... Sí, tienes 200, 300 mensajes. Entonces, yo con 500 mil... Ah, que por cierto, gracias al público, 500 mil. Tengo mil, dos mil, tres mil mensajes. Entonces, ¿qué relación tiene de sus 4 millones con los 500 mil? Entonces, se sabe que hay muchas trampas, muchos comprados, pero... Yo también pienso que la gente que lo sigue a uno... La gente que lo sigue a uno genuinamente es porque está interesado en la vida de uno, interesado en el contenido que uno les da, en cómo comparte, pero también en la honestidad. Y en eso es importante. Y tú has sido muy honesto. Se nos está acabando el tiempo. Eso es importante, pero... No, pero... Porque nunca tengo tiempo. No, puede ser. No, bueno, bueno, sigue. No, bueno, yo tengo una entrevista con Miss Portugal. Es más, déjame revisar mi horario. Te voy a... Teníamos hasta... Nunca tengo tiempo para... Pero como eres tú, te voy a dejar. Déjame revisar mi agenda, porque yo tengo hoy una entrevista con la Miss Portugal. Porque ya viene Miss Universo, para los que no lo sé. Sí, claro. Que la Miss Portugal es... A lo mejor tú no lo sabes. La Miss Portugal de este año es venezolana. De padres portugueses. Entonces, por eso la vamos a entrevistar. Y yo sé que es hoy. Pero nada más déjame asegurar. Tú sigue hablando, Jorge, mientras yo reviso mi horario. Y dile al público lo que tú quieres decir. Que no te quede nada por dentro. Sí, lo que quería decir al público, más que nada, en la gala, cuando pedí hablar. Sé que en la gala no hay mucho tiempo, porque sí, todo está muy cuadrado. Y las veces que he participado ha sido porque he tenido que interrumpir, ¿no? Porque quiero decir algo y ya me... Pero ya lo tengo aquí, ya tengo que soltarlo, ¿no? Este, pero... Y también considero que yo no voy al foro para estar de adorno como un florero más o un mueble, ¿no? Sí, claro. Yo también voy para manifestar lo que estoy pensando. ¿Cómo haces, Ana? Sí, entonces... Llamo, llamo. Bueno, pero también le llamaron la atención. Entonces, de hecho, ya dije, ya dije, bueno, si quieren que vaya, que haga presencia en el foro. Entonces, siénteme en las gradas, ahí en las sillas redondas con el público. Y no me pongan micrófono y ya no hablo. Yo veo el show desde ahí. Y nada más no hablo. Pero si estoy ahí y quiero participar, ¿no? Claro. Y pues muchas veces no hay tiempo, ¿no? Sí se hubiera tornado, creo que antes de la conversación con Gisela, con Ernestina Gisela. Porque sí se llama Ernestina. Cuando dije Ernestina, sí se llama Ernestina Gisela. Gisela también es su nombre, por si acaso, ¿eh? Ah, bueno, eso es bueno que lo aclares, porque yo he visto que en varias ocasiones se refieren a Gisela como Ernestina y no sabía exactamente si lo hacían, o sea, por cómo... No, 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 si se llama, si se llama Ernestina. Ah, bueno, pero es su nombre artístico. No, 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 es su nombre. Por eso, pero Gisela, o sea, Gisela es su segundo nombre y ella ha escogido llamarse, en vez de Ernestina, que es su primer nombre, Gisela, que es su segundo nombre. Exacto, y es muy válido, ¿no? Pero sí también es Ernestina. El apellido, sí. Tengo entendido que no tiene nada que ver el... no sé ni cómo se pronuncia, ni cómo es el Boudab. Abumrat, Abumrat. No sé si es de... si estuvo casada y es el apellido del esposo o está casada. No sé, no tengo idea porque no, este... porque eso sí no es ningún apellido, ni materno, ni paterno, ¿no? Entonces, yo creo que sí empezó con una estrategia muy buena, por cierto, ¿eh? Muy buena porque mira todas las semanas que duró en la casa, pero buena para nosotros que estábamos en la casa. O sea, sí empezó una estrategia. Creo que se equivocó al no pensar también en que hay un público que se está viendo. Entonces, por eso que es muy inteligente la parte de Cristian y después lo continuó Alicia diciendo, pues, que todos vayan al matadero, como lo llaman, ¿no? El matadero es que el público decida, ¿no? Porque sí, desde hace mucho tiempo el público la quería tener presente ahí. Entonces, este... y qué bueno que se dio al final, ¿no? Sí siento que... que bueno, todos cometimos errores, ya... eso lo sé. Ya. Pero no coincide la personalidad que tenía adentro con las entrevistas que estoy viendo ahorita, entonces ya me confundí cuál es la verdadera. Claro, porque... Porque si es un reality para que te vean a ti como persona. Ya, yo creo que lo que pasa y lo que sucede es lo que nosotros... te digo yo como televidente y tú como participante. Nosotros tenemos una impresión de lo que vemos en las dos horas, pero ustedes están metidos ahí las 24. O sea, ustedes ven cosas que nosotros el público de repente no podemos... Una pequeña parte. No, no, no. Una pequeña parte vemos nosotros. Ustedes ven más. ¿En serio? Ustedes ven completamente todo. Nosotros... obviamente que yo ignoraba muchas cosas alrededor adentro. Claro, tú estabas ajeno a conversaciones que pasaban, estrategias... O sea, claro, tres metros, cuatro metros, después yo no sé lo que está pasando. Claro. En cambio, ustedes sí, de repente, si le ponen la cámara en ese momento, ya se dan cuenta de esto, de esto, de lo otro. De hecho, ese es uno de los motivos por el cual el público decide también sacarme, ¿no? Claro. Pero... ¿Pero qué te gustaría decirle al público? ¿Qué te gustaría decirle al público que sientes tú que tienes en el pecho que no lo has podido esterilizar? No, mira, el público yo creo que este es un programa de diversión, porque si nos divertimos, mira, nos enojamos, tanto ustedes también, el público se enoja muchísimo. Yo me pongo a leer y de repente me da risa de que no hay esto. De hecho, ayer mandé un mensaje y puse, mira, por favor, vamos, nuestro punto de vista vamos a plantearlo sin ofender, sin insultar a nadie y todo. Podemos decirlo todo. A mí me encanta ser muy directo, pero siempre sin insultos, sin groserías y nada. Por favor, puse algo así como que me encanta el público que tengo. O sea, me gusta mucho mi público. Y quisiera que demos el ejemplo, sin insultos, sin nada, porque se puede decir todo, Rodney, tan rico, tan sabroso, directamente a la cara, sin una mala palabra. Correcto. Se puede decir. Hasta lo que pasa es que con una sonrisa, lo que pasa es que a veces cuando hablo serio, que lo dije, no estoy molesto. ¡No estoy molesto! En realidad no estaba molesto, estaba como empezando porque no podía hablar. O sea, déjeme hablar, ya, producción, déjeme hablar. Claro. Y con todo eso me dejaron 30 segundos y me cortaron. Te quiero preguntar lo que me da curiosidad. Ahora que se acabe la casa de los famosos, ¿qué amistades nuevas te llevas en el bolsillo y qué amistades viejas quizás quedan rezagadas? Mira, de las amistades viejas te podría decir que nada más estaba Pablo y Alicia. ¿Sí? Y Gaby. Ah, pues, y Gaby en este caso, ¿no? Al punto que hasta se te olvidó. Gaby ya se apartó de mí, yo no de ella, ¿no? Y de hecho, como le dije, no te estoy atacando y todo, pero sí lo tocó, lo tomó como un ataque de mi parte por haber defendido a Alicia en algún punto. Entonces, lo mismo hubiera pasado si fuera al revés. O sea, si está Alicia aquí y está hablando mal de Gaby, oye, Alicia, un momento. Gaby también tiene, o sea, son mis amigas las dos, ¿no? Pero bueno, Gaby lo tomó muy mal, lo lamento, lamento que haya sido así. No sé si hablemos más adelante, creo que está muy sentida conmigo. Bueno, el tiempo lo cura todo. Pues, a veces, a veces no, Rubén. He pasado por muchas cosas en la vida que el tiempo no lo cura todavía. Queda ahí, como que queda ahí, ¿no? Quedan cositas por ahí pequeñas, pero quedan. Y que amistades nuevas te llevas de la casa. Y amistades nuevas, mira, con Daniel, como te digo, me la llevo bien. Con Muriel ya quedamos en reunión para jugar ping-pong, para jugar a una mesa de verdad. No con platos y en la mesa. Ya tenemos, estamos viendo qué apostamos. Y la cena, ya les dije, vamos a apostar tacos para que te salga barata la cena. Entonces, ¿qué crees que me vas a ganar? Ya vas a ver. Entonces, a jugar billar también, este, también con este, con Cristian. ¿Sabes que Cristian cuando llegué? Y de hecho, se lo dije a él. No sé si salió el sol aire, pero la primera semana le dije, tú me caías mal, digo. Así de frente en la cara, Cristian. La primera semana. Bueno, porque la actitud de Cristian en las primeras semanas era rara. No, sino que yo trabajé con él en una película en España. Participamos en una película. Y no hubo mayor conexión porque, bueno, no tenía que ver nada la historia de él con la mía. Y lo vi como muy, muy apartado, ¿no? Sí, reservado. Y eso que yo también soy así, más o menos, ¿no? Pero él me ganó, me ganó. Y cuando están mencionando, cuando están anunciando quiénes van a la casa de los famosos, de repente cuando ponen Cristian de la Campa, yo dicen, no, pues, no, ya estoy con quien voy a tener problemas ahí. Estoy seguro que con este voy a ser encerrado, con este allá voy a tener problemas. Y resulta que no. Me la llevé muy bien con Cristian, al punto que le dije, me caías mal. Empezando, empezando, no es que pasaron las semanas así. Y al punto también que cuando iba a salir, no sabía si yo salía o salía él, porque creo que estaba en la misma nominación. Le dije, mira, si tú sales, porque me dijo que no tenía dónde quedarse aquí en este momento, porque se había mudado para otro lado, no sé. Le dije, pues ahí está mi casa, tengo otro cuarto. Pero si quieres, te doy la llave, digo, y vete para mi casa si es que yo me quedo aquí, ¿no? ¿Qué tal, no? Entonces, del punto que me cae bien, sí, este, de repente dice cosas, algunas cosas que también, este, no las comparto. Pero, pero ni modo, yo también digo cosas que él no las comparte. Y eso no es el enemigo, ¿no? Yo pienso que este reality es muy humano al final del día, porque habla de la comunicación entre los seres humanos, y de la convivencia de los seres humanos. Yo pienso que sí se traduce un poco lo que vivimos en la vida real, claro, en una situación extrema, pero de cómo somos los seres humanos, al final del día. Por eso ha sido el gran éxito que ha tenido este reality. Oye, Jorge, tú sabes que te adoro. A las 15 quedan dos minutos. No, escúchame, a las 15 tengo la entrevista con mi Portugal, que es venezolano. O sea, pues te digo, quedan dos minutos. Un mensaje al público, dos minutos, dos minutos al público. Mira, de verdad, muchas gracias por el apoyo, no solamente a mí, sino a todo el reality, a todo el evento que formé parte de él, obviamente. Entonces, este, creo que este es un evento para divertirnos todos, y lo logramos. Nos divertimos, nos enojamos. El público, como lo decía, se enoja muchísimo. También se divierte, celebra cuando sale nominada la gente que ellos quieren y todo, ¿no? Entonces, lo importante de todo esto es que, pues, nos conocimos un poquito más como, o nos conocieron, un poquito más como personas. Y de nosotros también a ustedes, ¿no? Porque al leer los comentarios, sabemos. Completamente. Y, pues, lo importante es que nos divertimos. Esperemos que venga otra temporada y muchas temporadas más, porque de eso se trata, ¿no? De tantos problemas que hay en el mundo. Vamos a divertirnos un rato. Y, pues, estos tres meses fueron así. Claro que sí. Con todo lo que vivimos. Te tengo que preguntarán al nuevo reality del Telemundo que va a reemplazar la casa de los famosos que se llama Por Amor o Por Dinero. ¿Te irías a un oasis a competir Por Amor o Por Dinero? Oye, se fue la luz. Se fue la luz. No, pero te veo bien. No, pero agarró, agarró el, ahora ya salió el wifi y ahora el teléfono. Ah, Por Amor o Por Dinero. Ay, no sé, porque ya conocieron mi parte de amor, este, y has conocido cuál es mi dignidad. Bueno, ahora fuiste a competir Por Dinero. O sea, este, pero, pero sí, yo creo que, ya aquí se fue la luz. Ahí está. Este, mira, yo te podría decir que de repente voy por, por dinero, pero ya saben cómo soy. Si, si veo a alguien que me gusta, ya, ya valimos. Ya te vimos, ya te vimos. Se te aflojan las tuercas. Otra, otra cosa que quería decir al principio, rapidito, este, la gente está diciendo, este, no, yo quiero que gane esta persona porque necesita, porque tiene esto, su familia, por lo otro. Pero, aquí, este reality no se trata de, de vamos a darle el dinero al más necesitado. Este reality es, hay que premiar a la personalidad de cada quien, a, 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 a ti como persona. No porque, ay, no, porque yo no tengo carro, ay, porque yo no tengo esto, porque yo sufrí, porque yo tengo que operarme, porque yo tengo, o sea, no. No. Aquí, yo creo que el premio es a la personalidad. ¿Cómo es esa persona? No, 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 no es, no es un reality para el más necesitado, porque si no, pues, si no ya sabemos quién gana, ¿no? Así es, así es, así es, así es. Claro, es mi punto de vista, ya que el público decida, este, por quién vota. Bueno, te me pones como todo el galán que eres este lunes, para la gran final. Esperemos. Que sea un espectáculo lo que vamos a vivir todos este lunes 15 de noviembre a las 7, 6 centros en Punto por Telemundo, para conocer quién va a ser él o la ganadora de los 200 mil dólares. Caballero, te mando un abrazo a la distancia. Muchas gracias por tu tiempo. Eres el que más tiempo me ha dado. Ah, bueno. Y si tuviera, si no tuviera la entrevista con mis portugals, hubiera seguido de largo. Ok, perfecto. Más un abrazo. Y bueno. Y fíjate, descuérdate, para yo entonces ya se va a dar aquí la idea. Y besos, besos al público. No, claro que sí. Con toda la gente que nos ha acompañado hoy, les quiero decir gracias, Jorge, un abrazo. Gracias. Les quiero decir a todos que tienen que tener en su calendario, ya nos ha dado que este lunes 15 de noviembre a las 7, 6 centros en Punto comienza la gran final de la Casa de los Famosos. Hemos vivido y sido testigos de esta experiencia. Nosotros hemos sido como el participante de afuera. Así que la cita es este lunes. No se lo pueden perder para que todos descubramos quién va a llevarse los 200 mil dólares. Y el miércoles a las 7, 6 centros arranca el próximo. El que se llama Por Amor o por Dinero. Así que sigan esta cuenta de Telemundo Realities. Tenemos una cita pendiente. Les mando un beso enorme. Mi nombre es Rondner Figueroa. Sígueme en mis redes. Arroba Rondner Figueroa. Yo no tengo ese problema que tiene mi queridísimo Jorge de decirle a la gente que no me sigan. Síganme. Así nos divertimos todos juntos. Les mando un beso grande. Y nada, tenemos una cita pendiente este lunes por Telemundo. 15 de noviembre a las 7, 6 centros con la gran final de La Casa de los Famosos. Los quiero. Chao. Chao.